Hola, hola Hola babies, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Sé que llevan mucho, 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 mucho tiempo esperando que sigamos cocinando con Emma Y pues esta es la oportunidad, la ocasión Hoy día vamos a hacer alguna receta en microondas ¿Qué está haciendo la Bonnie? ¡Bonich! Ah, está jugando con su pelota, ya van a jugar ¡Pobrecita! Ya vamos a empezar a ladrar ¡Chucuchu! ¡Ya, po! Entonces vamos a hacer alguna receta en microondas Y la verdad es que quiero probar una receta de galletas Pero me da un poco de miedo porque ustedes saben que ya el otro día como que el horno no prendió, ¿cachai? Como que no se armó O sea, si prende el horno ¿Por qué te reí? No entiendo Porque, ¿no sabes que hay que quemar el quequito y el quequito está a llorar? Por eso que vamos a intentarlo todo por ustedes Pero vamos a... ¡Poops it can't say! Ah Vamos a partir con la primera receta que es un brownie en microondas La verdad, esta estaría bueno, sé que funciona Porque sé que funciona No sé, pues... Cuando queréis comer algo dulce y no tenéis muchas cosas en tu casa a lo mejor O tenéis frío, queréis algo chocolatito, algo rico, no sé, ¿cachai? Así que vamos con los materiales ¡Tonta! Tengo mal agarrados teléfonos ¡Incredientes! Bueno, los siguientes ingredientes para esta maravillosa receta van a ser 4 cucharadas de harina 3 cucharadas de azúcar 3 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar, recuerdenlo 3 cucharadas de agua 3 cucharadas de aceite de girasol I'm so golden Me muero Vamos a ocupar el aceite de coco Ah, un maravilloso en todo caso 3 cucharadas de aceite de girasol o aceite de coco Una pizca de sal Unas gotas de extracto de vainilla Opcional Solamente si ustedes lo tienen Porque igual es como difícil de conseguir en estos momentos Manos a la obra Ya, chiquillos Vamos a agarrar entonces una taza ¿Tenís miedo? Sí, no vaya a explotar Las veces que yo ocupo el microondas para calentar vidrio Lo hago con mucho miedo ¿Por qué voy a calentar vidrio? Porque, o sea, no calentar vidrio así como tu arma es letal Sino para calentar como el café mi amasi Ya, vamos a echar 4 cucharaditas de harina en la taza Ah, como un brownie personal Claro, pues Qué miedo ¿Por qué me hiciste mejor un brownie en el horno? ¿Por qué no te ve la mierda? ¿Dónde queda, hermanita? Ay, lo buscan el Didi Ustedes saben que el Didi de aquí a Gales sale 7 millones ¿Pero por qué? Ya, tenemos las 4 cucharaditas de harina 3 cucharadas de azúcar ¿Para seguir riéndote por cómo hablo? Miren, chiquillos, yo normalmente ya no como azúcar En el sentido del té o todas esas cosas Pero que vamos a echar azúcar ¿Y si le echáis esta gotita? No, no, ¿por qué? ¿Es lo mismo, tú, no? Vamos a echarle 3 cucharadas de azúcar Un día de la dieta, forera Pero, hermanita, hay esa Coca-Cola que está atrás 3 cucharadas de azúcar 2 cucharadas de cacao en polvo Sin azúcar Chiquillos, esta receta es bacán Porque no lleva mantequilla No lleva leche No lleva huevo Ahí se las dejo ¿Para qué encargas la leche entonces y los huevos? Para las otras recetas estúpidas De hecho, me queda súper poco cacao Pero los vamos a... ¡Me queda súper poco cacao! ¡Ay, Dios! Ahí, una... Oye, mira la cámara Siento como el Hollywood ¡Aaah! ¿Por qué se siente bien el Hollywood? Bueno, uno puede sentirse como quiera, ¿ya? Ya echamos entonces las 2 cucharadas de cacao O si ustedes quieren le pueden ser un poquito más igual ¿Y por qué no dulce? Porque es de azúcar 3 cucharaditas de agua Una Dos Tres Ay, manché todo, amiguitos Bye Tres de aceite de girasol o coco Que la receta no dice eso, chiquillos Es todo un engaño de la EMA ¡Aah! No sale ¿Sabéis que así se puede romper la taza? Oye, yo encuentro que tú eres como la envidiosa del canal ¡Ah, ya! Me voy entonces, Tomás Quédate sola con tu canal Y tu receta que va a explotar Bienvenidos a Anécdotas con Cecilia Una vez mi abba compró aceite de coco Y lo cubramos para el pelo nomás Pues yo una vez quise cocinar Y me dice, Dios que hay, yo ya no lo pego ¡Ah, qué asco! Por reglo no comí La sal sirve para acentuar los sabores Una gota de extracto de vainilla Opcional Nosotros sí queremos ¿Quién es boquillo? Sí Yo lo voy a probar Y como nosotros aquí Nos gusta innovar, ¿cachai? Le vamos a echar un especiente de chocolate ¿Tenéis chocolate? Chocolate para... Y no me diste ¡Qué lindo! La Cecilia es súper perigüeña, chiquillos Por eso yo no la invito ¡Ah! Pero hermanita, ¿tú me invitas? Si tú querías que viniera ¡Niégalo, niégalo! Con el despelote, chiquillos Pero esta cocina se nos hizo muy chica Y ya no sé dónde estar cosas Que queden como chispitas Ahí, le vamos a echar una buena cantidad Ahora, chiquillos, lo vamos a empezar a mezclar Recuerden que tiene que quedar todo muy bien Igual yo encuentro que es como muy poquito ¿O no? Se infla Pero si no tiene polvo de hornear ¿Pu? Sí Se infla igual Sabe Delicioso Y ya, chiquillos, tenemos todo revuelto Según la receta Debe quedar como una cuestión súper homogénea Pero al final nosotros le echamos pedacitos de chocolate Así que según Tenemos que ponerlo en el microwave A 800 vatios, 800 watts Un minuto ¡Vamos a ver qué resulta! ¿No va a explotar, Cecilia? ¿Qué pedo? ¿Y si la taza explota? ¿Por qué va a explotar la taza? ¿Si aquí era apta a una microondas? Sí A ver Vamos a esperar y les muestro cómo quede Ya, chiquillos, vamos a ver Ya pasó el minuto Y... ¡Oh! ¡Sí, parece un brownie! ¡Me estoy quemando! ¡A ver! ¡Mira! Pero se ve alqueroso Así son los brownies, Cecilia Quizá le demos Unos 30 segunditos más Lo puso unos segunditos ¡Uy! Para quemar, cuidado Pero igual yo creo que tiene que estar así Porque tiene chocolate Pues entonces va a quedar igual humedecito Humedito Y la invitada lo va a probar primero Ya ¡Vamos a la mesada! Espérate, déjame acomodarme las pechugas ¿Estás grabando? Sí Déjame acomodarme las pechugas Antes me decían Dolly Parton La Dolly Parton de la Pobla No decía No sé si ya es tonta Ya, pruébalo A ver Aroma O el secador quemado Soy rancia, ya pruébalo No, huele a chocolatito ¿Está como bizcochito? Sí Ya Huele a paño sucio Que siempre como que los bizcochos huelen a paño sucio ¿Te has dado cuenta? No sé, tus bizcochos huelen así Nunca he hecho un bizcocho Ya, pruébalo No sé que si me quemo Ah, está caliente Está caliente ¿Qué tan delicioso está? ¡No lo voy a estar caliente! ¿Estás bueno o no? Está rico ¿Estás muy bueno? ¿Lo harías comúnmente en tu casa? Ay, sí, todos los días Todo el día Está bueno Con heladito La vainilla Rico Sí, con heladito de vainilla Déjame probarlo en mi brownie En mi canal Vamos a probar el brinu Se ve delicioso La verdad es que se ve Húmedo Delicioso Huele a chocolate Delicioso Está muy caliente La comida en el microondas Como que se calienta más Que la comida así En esa cosa La comida en el microondas Se calienta más Que la comida En En Esa cosa ¿No te gustó? Está rico ¿Pero lo harías cotidianamente? No Es que yo no soy muy fan De las cosas dulces Sí, sí Lo que tú digas Oye, te comiste dos cucharadas grandes Yo te vi No, pero está bueno Está bueno cuando querís comer algo dulce Y no tenés nada más a mano Generalmente en las casas Siempre hay cocoa O cacao en polvo La verdad es que está muy rico Pobre mesa Déjenme probarlo una última vez Ay, me manché entera ¿Hace rato tenía esas manchas? Ay, chale Está súper rico Y yo creo que el aceite de cocoa Le da otro toque Le da otro toque Esto es 100% vegano El chocolate de repostería que usamos es vegano Sí, así es Es vegano El harina El azúcar Aceite de coco Así que chiquillos veganos Si quieren hacer esto Está rico El chocolate vegano El que usamos nosotros Es el ambrosoli El de cobertura Ese es como accidentalmente vegano Así que ustedes pueden Está muy bueno Tercera O cuarta cuchara Cuarta palquita cuchara Mmm A ver si Vamos a la próxima Me está quemando Vamos a la próxima receta Ya chiquillos La próxima receta que vamos a hacer Es un flan En el microondas ¿Qué? Sí ¿Pero lo vas a hacer con caramelo? Sí, po ¿Con azúcar derretida? Ah, ya Ya, entonces vengan chiquillos Mi mamá siempre se le quemaba el caramelo Yo me acuerdo Lo primero que vamos a hacer Es derretir el caramelo Vamos a derretir el caramelo Vamos a derretir el caramelo Vamos a echar yo creo que No todo esto Vamos a echar ahí una cosita piola Ahí está bien Y vamos a meterlo al microondas Dos minutos Pero en tandas de segundo Ya para que no se nos queme Porque ustedes saben Se quema todo Y después quedamos ahí negros Eso lo vamos a echar ahí un poquito Tarán Oye ¿Por qué suena feo? ¡Apágalo! No, si no pasa nada ¡Qué bien, imbécil! Creo que me hice de diarrea A ver, lo vamos a sacar ¿Qué onda? ¿Por qué el microondas suena como...? A ver No hay nada todavía Y lo vamos a moler otra vez ¿Qué te dijo que se derrita así? Ahí lo vi en la tele ¿Le echaste un poquito de agua? No Bueno, cuando esté listo Les vamos a mostrar ¿Por qué suena tan feo, hermanita? No sé Vamos a ver de nuevo No hay nada Y... No hay nada Vamos a meterlo otro ratito Si... Que le hace el agua al pez Ah No te voy a invitar más a mi canal Ya Chao Toma Vete en mi casa también Ya, toma Ya, solita Yo me grabo No tengo problema, hermanita No tengo problema Nada No Te hay que quitarle un poco de agua Tonta ¿Qué vamos a echarle? Nada Nada Apenas ¿Ah? Apenitas de agua Ahí está sonando Ah, a todo esto, chiquillos Hay mucha gente que me preguntó Oye, ¿dónde está la mam? La mam ¿Dónde está la mam? Bueno, chiquillos Les comunico Que la mam Se ha ido de nuestro hogar Eh... Así que... Nada, pues Ya no está acá con nosotros Porque no se sentía cómoda Digamos con... Con como nosotros somos Nosotros realmente trabajábamos Hasta las 3 de la mañana De repente hay bulla Eh... O nos levantamos más tarde De lo común Ya no está acostumbrada a eso Así que decidió Emprender un vuelo A casa de otras personas Que... Si hagan todo eso Ya, entonces nosotros igual Tratamos de que se sintiera bien Cómoda con todo Pero no resultó Así es, chiquillos Ah, miren Ahí se está haciendo ¿Se ve? Soy genial Soy yema Y estaba esperando Que se derritiera Sola Ya, vamos a ponerlo Un... Unos segunditos más Ah Qué macaleta Cuidado, chiquillos Voy a volver otro poquito Pero poquito Poquito ¿Por qué suena, hermanita? Ay, no se hizo duro Pucha, ¿por qué te hice caso? No, señora No hay pan Chao No hay pan Te cajiste, mami Hola Hola, chiquillos Tenemos nuestro caramelo ahí Quizás No está tan derretido ¿Viste que tenía razón yo? Whatever you say, Cecilia Whatever you want Whatever you need Vamos a dejar esto remojante Chiquillos Porque se pega el caramelo Y horrible Y en otra taza Esto lo vamos a dejar ahí reposando ¿Cachai? Y en otra taza vamos a echar Ciento... Ciento 120 ml de lechita Ahí Vamos a echar dos cucharaditas De azúcar Una, dos Y vamos a echar un egg Ah, un huevito Ah Y lo vamos a batir ¿Ya? Con una cucharita Puede ser con un tenedor Yo lo voy a hacer con una cuchara Y vamos a unificar todo Rompemos la yemita Y ahí hasta que esté todo Todo junto Junto y maravilloso Volvemos cuando esté Junto y maravilloso Ya chiquillos Cuando esté todo homogéneamente Ah, ¿por qué hablas así? Vamos a echarlo A la taza con el caramelo Ahí esto Esto está ready Y vamos a ver la receta Cuántos minutos se mete Ya Ni siquiera me pagan un peso Me mandan las recetas Tengo que grabar Apúrate chiquitita Y lo vamos a meter al microondas Por dos minutos Así que a esperar ¿Quién quiere flan? Yo Yo Ya mami Yo Sí mamita Yo Wow Se ve adquiroso Oye, pero Yo creo que hay que dejarlo Dos segunditos más Y después dejarlo enfriar Pues chiquillos No tiene ninguna gracia Más un flan caliente Así está Y lo vamos a dejar enfriar Veinte minutos Veinte minutos Yo creo que después lo echamos Un ratito en el refri quizá Y ahí volvemos Para probarlo Dos mil años más tarde Ya chiquillos La verdad Desmoldarlo fue súper fácil Solamente di vuelta La taza encima del plato Y se desmoldó Lo único que tengo que decir Es que huele a huevo Huele a ¿Por qué está con huevo? Pero No es algo que me llame Mucho la atención Ni que me encante Que huele a huevo Entonces nada Lo vamos a probar Huele a huevo Huele como a huevo a la copa ¿Ya? Sabe como le echas a Un huevo Y si le echamos esto Miren, miren Mamá Siempre quieres robarte la cámara Ya ahí nomás Ahora vamos a probar Con el chocolate Como grito Huevo caliente con chocolate Menos mal que no lo probé Permiso Chiquillos La verdad Si se puede hacer de otra manera Haganlo de otra manera Quizá a mí no me quedó tan rico Yo no lo volvería a hacer Yo no lo volvería a hacer De hecho hasta acá Voy a llegar el olor a huevo Qué asco Huele mucho a huevo El que volvería a hacer cereal Del brownie Ese estaba 10 de 10 Estaba buenardo Y de hecho Podríamos haberle echado un poco de esto Y hubiera que hacer más buenardo todavía Estaba riquísimo Y aparte era vegano No sé si esto es vegano Pero todo lo que usamos En los otros ingredientes Para el brownie Era vegano Bacán Este no es vegano El flan No me gustó para nada Quizá debimos dejarlo Más rato en el refri Tal vez Quien sabe Así que nada Pues babies Espero que les haya gustado Este video Les mando un besito De su axila Y si les gustó el video No olviden compartirlo Suscribirse al canal Dejarme lo que quieran En los comentarios Porque ustedes saben Que yo leo absolutamente todo Bye babies Aaaaaa Aaaaaa